La revista Time publicó su lista de las 10 mejores actuaciones de este 2018 en donde Yalitzi Aparicio, protagonista de Roma, película aclamada de Alfonso Cuarón, se ha llevado el primer lugar. De acuerdo con la publicación, la lista se basa meramente en el placer de ver a los actores, ya sea en un papel grande o pequeño, realizando interpretaciones que al final del día brillan por su calidad pero antes de explicar por qué la mexicana se ha llevado el primer puesto, te nombramos a quienes conforman el resto de este top 10. Lady Gaga Lady Gaga, quien con A Star Is Born, dio la sorpresa de este 2018 al realizar una actuación que según Time es una delicia para el espectador ya que ofrece un nuevo ángulo distinto cada vez que la miras, y deja en claro que la cantante puede llevar el peso de una película entera. Maher Salah Ali por otro lado, está Maher Salah Ali con su interpretación de Don Serly en la cinta Green Book, que se lleva el reconocimiento por la sagacidad y elegancia con la que el actor interpreta su papel. No te pierdas, aquí la reacción de Natalia Lafourcade al gran me de Maluma que se volvió viral. Rami Malek, Rami Malek, quien logra salir triunfante en Bohemian Rhapsody a pesar de que la cinta fue duramente criticada, la celebridad demostró una actuación compleja, la cual logró capturar la fragilidad emocional de Mercury así como su magnificencia como artista más allá del morbo de su preferencia sexual. Melissa McCarthy fue otra de las seleccionadas pues aunque la actriz ya es bien conocida por su talento en la comedia, esta vez su interpretación en Can You Ever For Hidome? demuestra que puede ser una artista intrépida y audaz que logra atrapar al espectador. Y Sanauké Tanjok ocupa el segundo lugar en esta lista por su destacada actuación en la película First Reformet, donde interpreta al pastor de una pequeña congregación rural, que se debate entre preocuparse por el mundo, y castigarse a sí mismo por sus fracasos pasados. El sufrimiento y dolor que transmite es lo que le vale en este puesto. Te recomendamos, Deadpool vuelve para Navidad. Aquí el trailer de la película especial para menores Yalitzi Aparicio y finalmente, llegamos a Yalitzi Aparicio, una mexicana que demostró en Roma que no se necesita haber estudiado toda una vida actuación para ofrecer una interpretación tan magnífica que nadie pensaría que nunca antes se habría parado delante de una cámara. Aparicio estaba enseñando en una escuela en Oaxaca cuando Cuarón la encontró, encontró una joya que según Tain, cualquier director podría pasarse buscando para siempre, y nunca encontrarla pero para fortuna del mexicano, él sí pudo hallarla y no solo eso, sino que vio en ella el potencial de una artista. Y es que su actuación es tan buena, que ha traspasado las fronteras y ha sido reconocida a nivel internacional, dejando claro que cuando el talento es innato no hay forma de que el mundo no lo vea y se enamore de él.